Las finales del fútbol mexicano tendrán grandes enfrentamientos, sobresaliendo el Clásico Nacional entre Chivas y América en los cuartos de final del Torneo Guardianes 2020. Estos encuentros se realizarán de ida el miércoles 25 a las 21.06 horas en el Acron y el de vuelta el sábado 28 a las 21.06 horas en el Estadio Azteca. Los otros duelos de la fiesta grande son León contra Puebla, Pumas que enfrentará a Pachuca y Cruz Azul ante Tigres. Todos los partidos se podrán ver en televisión abierta. ¡Gracias!